¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Sí, con mucho apoyo de cultura me dicen. Totalmente, totalmente. Ahí está. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bien. Viviendo tus primeras horas como reina de la fila. A mí me gusta mucho. Soy Marcela. Yo amo a la menimia. A ir a la acto central, me imagino. Presupuesto, sí. Acompañada por la familia. También. Tengo a mi familia y mi hermana. Bueno, le deseamos que disfrute mucho. Y la verdad que nos encanta verlos atuendo, a ver el cetro. Pero es precioso. ¿Estás contenta? Estoy contenta. Estoy emocionada. Yo me encanta la menimia. Todo el mundo tomo la cola para la entrada de la menimia. Es para todos. Disfrútenlo, mi amiga. Yo también. Marcela, reina de la fila. Excelente. A ver si le damos un aplauso a Marcela, por favor. Vos sabés, Julián, que este año fue totalmente distinto a lo que pasó el año pasado, que hubo por momentos descontrol. Este año fue totalmente distinto porque además, todos los años se aprende algo nuevo. Gracias.